En el vídeo de hoy te voy a enseñar el material que me ha enviado Dicatrade para hacer una colaboración en los próximos meses. Con este material haremos trabajo de scrap y trabajo de home décor e incluso de coupage con el papel de arroz. Os dejaré los enlaces a estos productos en la cajita de información del vídeo y ya que la tienda Miba hace envíos a España, Portugal y el resto de Europa. Si queréis envío a otros países podéis contactar directamente con Dicatrade. Os dejaré también su página web en la cajita de información del vídeo. Empezamos con la colección de papel de arroz inspirado en su colección de verano fiesta tropical. Son diseños de verano súper bonito con un colorido muy agradable y bueno como muchas de vosotras sabréis el papel de arroz se utiliza para decoupage. Es muy fácil de aplicar y muy resistente. Para las personas que están empezando a trabajar con el decoupage es perfecto, puesto que no se rompe y se arruga muy poquito. Estos son rollos de foie mirin. El foie mirin es una especie de foie mi o goma eva muy suave que sólo mide 0,6 milímetros de grosor. Vienen envasados de forma individual para protegerlos y de esta forma guardarlos sin miedo a que se te manche o se te estropee. Fijaros qué finito es y súper suave, tiene una textura muy suave. Sirve para hacer flores, bisutería, adornos para el pelo y un montón de cosas más. Yo he elegido estos colores pero tienen muchísimos colores más para elegir. Estos packs de sellos son los que ha sacado inspirado en la colección de papel Fiesta Tropical. Como veis tienen un montón de mensajes super chulos y además muchos motivos veraniegos. Las tablas de surf, los cócteles tropicales. Bueno, mensajitos en inglés. La felicidad es el camino de la vida. Me gusta el verano y bueno y está este cartelito con las flechas de madera también. Y este pues también súper bonito con la cámara de fotos, con flores tropicales, otro mensaje de viaje en verano, la furgoneta con la tabla de surf, más mensajitos en inglés selfie y abajo el juego de maleta que también es muy típico de Daika de sus colecciones de verano. Este stencil con hojas de monstera que está súper de moda y que es perfecto para utilizar con pintura o también con pasta de relieve y así decorar nuestros proyectos. Y también me han enviado esta cajita que está súper chula porque además tiene seis posas vasos de madera para decorar. Esto lo voy a decorar con papel de arroz. Esta es la colección de papeles Fiesta Tropical que viene en 20x20 y en 30x30. Este pack de 30x30 tiene 24 papeles con un gramaje de 224 gramos por metro cuadrado. Os voy a enseñar el stack pequeñito que es de 20x20 que son los mismos papeles pero un poco más pequeñitos. Esta colección está inspirada en el verano, en la playa, surf, en las excursiones. La verdad es que dan ganas de irse a la playa. Tiene unos básicos también muy bonitos. Fijaros este de madera, qué bonito. Además también hacen juego con los papeles de arroz. Son de la misma colección. También como todas las colecciones de Daika tiene tarjetas para recortar y un montón de Daika recortables para decorar nuestros proyectos. Fijaros el coco con la piña, la sandía, en tipo cóctel, qué chulo. Y aquí cócteles pequeñitos. La cámara de fotos que me encanta, súper preciosa. Y por detrás tiene un estampado como de camuflaje verde. Este es un básico también muy bonito y muy alegre. Por detrás también otro básico. El mapa que veis que es súper chulo, este me encanta. Con letras de nombres de países por detrás. Y aquí ya otro básico, verde y verde oscuro. Y ya como os decía, los recortables que tiene un montón. Veis, dos hojas más de recortable y por detrás, fijaros qué estampado más bonito. Y bueno, aquí ya empieza de nuevo la misma colección. Esta caja de madera perfecta para decorarla y aquí podemos meter un álbum para guardarlo. Mide 24 centímetros por 24 por 6 de alto y dentro trae un cierre para que se lo pongamos si queremos o dejarlo así. Eso ya es opcional. También esta caja viene en otra medida que son 36 centímetros por 36 centímetros por 7 y medio de alto. Aquí te cabe perfectamente un álbum de 30 por 30, incluso un poco más grande. Si queréis hacer un tipo de álbum de boda o de comunión y hacerle la cajita a juego, estas cajas son perfectas para eso. También como soporte para decorar tenemos esta tabla de madera de chopo de 39 por 39 centímetros. La puedes decorar con papel de scrap o también puedes decorarla con papel de arroz. Y esto es todo, espero que te haya gustado y recuerda que tienes todos los enlaces a estos productos en la cajita de información del vídeo. Ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte.